He visto a personas, es un embarazo de cinco meses, ahora ella quiere abortar al niño. Tiene que haber algún tipo de norma que dentro de este tiempo debe suceder. Esto no se trata de esto contra aquello. Definitivamente se necesita una forma más humana de manejar la vida, ¿no es así? La ley de los latidos del corazón establece que cualquier mujer que mate o aborte cualquier cosa con un latido de corazón es inmediatamente declarada criminal. Y esta es una ley en un país desarrollado como Estados Unidos. Y obviamente hay ciertos casos en los que vemos embarazos provocados por violaciones, embarazos en adolescentes y también embarazos con anomalías fetales. Entonces, y todavía están obligadas a tener estos niños. Entonces, ¿crees que está justificado que una ley pueda quitarle a una mujer el derecho sobre su propio vientre? Mira, yo no estoy a favor de este tipo de leyes, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, quiero que lo veas bajo un aspecto más amplio. En este país ha habido mucha gente que ha matado a sus propias hijas. Digo particularmente hijas porque eso le pasa más a las niñas. También le pasa a los niños. Porque el Padre cree, después de todo, eres mi criatura, si no te comportas como yo quiero, te mataré. ¿Ha pasado o no? Pero no una o dos ha sucedido en un número bastante considerable, que no puedes ignorar el número. Ese tipo de número ha ocurrido. Entonces, ¿de dónde viene este derecho? Porque es por mí que has nacido. Así que debes hacer lo que yo quiero que hagas, así que te quitaré la vida. Así que, similarmente, es mi vientre, haré lo que quiera. Esto no es así. Al mismo tiempo, una mujer tiene la libertad de hacer lo que quiera. Pero lo que quiera no significa que pueda llevarla a cualquier nivel de irresponsabilidad. Así que diría que dentro de cinco, seis o diez semanas o doce o catorce semanas, debes terminar si no lo deseas. Pero, permitiendo que el niño crezca, he visto casos, digo esto particularmente porque he visto gente que tiene novios y se quedaron embarazadas. Ahora, es un embarazo de cinco meses. Esto realmente vino a mí hace unos meses. Y el novio la dejó, alguna pelea entre ellos y ella se fue. Ahora quiere abortar al niño. Esto no está bien. No puedes continuar así. Si ha sucedido por una violación, puedes ser prevenido. ¿No es así? Si ha sucedido debido a alguna otra situación, puedes ser prevenido. Bueno, creo que hay un número de semanas que podamos fijar. A mi juicio, creo que antes de los cuarenta y ocho días, si ocurre, es mejor. Pero a veces una mujer puede no ser capaz de saber que está embarazada. Permitamos diez semanas, doce semanas, tal vez catorce semanas. No puedes ir a veinticinco semanas, treinta semanas y tratar de eliminar a un niño. Esto no es agradable. Porque está vivo, es una vida viva. Debes entender que de todas las criaturas de este planeta, un feto, como vida, es la vida más indefensa. ¿Sí? Incluso un niño pequeño, un niño de dos años, si tratas de hacerle daño, morderá, luchará, tiene alguna defensa. Un feto está totalmente a tu merced. Debes tratarlo con la mayor compasión. Por tu conveniencia, no puedes hacer lo que quieras. Al mismo tiempo, ¿alguien más decide esto? No. Una mujer debería decir esto, no hay duda sobre eso. Pero al mismo tiempo, tiene que haber algún tipo de norma que dentro de este tiempo debe suceder. Después de que el niño ha crecido, hay estudios sustanciales que dicen que el niño tiene incluso emoción hacia la madre. No se mata una vida que tiene emociones, ¿no es así? Eso es... Eso equivale a otra cosa. Así que creo que ambos lados toman posiciones extremas. Este es el problema. Tomemos una posición más humana y práctica. ¿Por qué? ¿Por qué estás a favor o en contra de algo? Es una cuestión de vida, ¿no es así? ¿Cómo manejamos esta vida? ¿Con qué respeto manejo esta vida? Ha estado sucediendo. Ayer o antes de ayer, hay alguna información que dice que la proporción hombre-mujer, la proporción hombre-mujer en el país ha mejorado. Felicitaciones. Pero al mismo tiempo, ¿por qué estaba baja? Las niñas que nacen después porque no fueron a la ecografía, esto, aquello, nacen y son niñas, algo simple lo que se hace en los pueblos es solo toman unos granos de arroz y se los ponen en la boca. Entra, se queda atascado en algún lugar y la niña muere de una manera terrible solo porque es una hembra. Así que ahora, si puedo terminar con un niño a los cinco o seis meses, ¿por qué no después de diez meses cuando el niño haya salido? Digo que la lógica se extenderá, debes tener cuidado de tomar causas porque ¿cuál es la consecuencia de lo que hacemos hoy, mañana, hasta qué extremos lo llevará la gente? Esto debe tenerse en cuenta porque lo que digo no es una rareza, solo unos pocos son atrapados, miles han sido asesinados. Porque un niño de cinco días, si muere, la gente pensará, ya sabes que algo le pasó al niño. La mortalidad infantil está ahí. ¿Cuánto de esta mortalidad infantil es en realidad un asesinato? Nadie lo sabe, ¿de acuerdo? Así que debemos tener cuidado por lo que argumentamos. Esto no se trata de esto contra aquello. Definitivamente se necesita una forma más humana de manejar la vida, ¿no es así? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.